Una canción para mi hermano Rodolfo Varela Sánchez, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace caminar, por amor a su nombre. Me infunde nuevas fuerzas, me lleva por cenas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Porque sé que estás a mi lado, Señor, tu vara de pastor. Me reconforta. Dispones de un banquete en presencia de mis enemigos. Ha llenado con perfume mi cabeza. Y ha llenado mi taza a rebosar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y amor me seguirán. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Claro que sí, Rodolfo. El Señor es tu pastor. So, descansos en paz. En paz, descansos. Pedanim, duro, tru, tenebros. Gracias.